El gobierno de los Estados Unidos ha sido claro en su postura sobre la relación del Salvador con China continental. La sugerencia del embajador norteamericano Ronald Douglas Johnson es que se deben buscar alianzas confiables, declaraciones que no agradan a la encargada de la diplomacia china en el país. Nuestra ayuda no tiene ninguna condición política, no como otros políticos extranjeros dijo que tiene que tener mucho cuidado con las trampas diplomáticas o de deuda de China. Son tonterías, hipócritas, porque no tiene fundamento. Hay un dicho chino que dice que con la distancia del camino se conoce la fuerza del caballo y con el tiempo se conoce el corazón de la gente. La diplomática reiteró que su gobierno lo único que busca es contribuir al desarrollo de El Salvador. China siempre está al lado del gobierno y el pueblo salvadoreños. El pueblo chino es un pueblo solitario, montadoso, amistoso. Y el gobierno chino también queremos ayudar, queremos colaborar con toda la sociedad salvadoreña. Funcionaria China entregó este miércoles un lote de medicamentos al Hospital Rosales con un valor de más de 40 mil dólares. Y aseguró que para los próximos días también llevarán ayuda a las personas afectadas por las lluvias. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.